¡Comenzamos las clases de hoy! Como les decía, comenzó la temporada de calor y Carlos Montoya nos trae una gran noticia en Receta Ademblatán. Sí, hoy día, bueno, empezó el calor ya y al menos personalmente a mí la cerveza me encanta... ¿O la calor? No sé, la calor, bueno, calor. Y a mí me encanta la cerveza para capear este la calor. Y por eso creo que hoy día es súper interesante nuestra invitada, que es Marcela Jiménez, ella es la asocia fundadora de cerveza Ator. También le dicen Hattor por ahí, pero la van a encontrar igual, ya después vamos a compartir las redes sociales. Después de un par de copas, no... Sí, uno se la toma, no más. Bueno, y lo primero, Marcela, aparte de presentarte como la asocia fundadora de cerveza Ator, es preguntarte cómo nace esta cerveza. Cuéntanos cuál es la idea, cuándo nace, cómo nace la idea. Hola, bueno, gracias por la invitación, hola a todos los auditores. La cerveza, bueno, nace en el año 2013, como una idea de emprendimiento con mi amiga Su, Sugei, que es la otra asocia. Básicamente andábamos buscando una idea de negocio y nos gustaba mucho la cerveza. Entonces nosotras empezamos en el patio de la casa de Sugei, que vive María Pinto, empezamos a hacer cerveza casera, digamos, en unas bollas de 20 litros. Y, bueno, las primeras producciones le regalamos a los amigos, a la familia, para que la probaran. Y nos dimos cuenta que le gustaba la cerveza y la Sugei dice, no, mejor vendámosla, ¿cachai? O sea, yo creo que nos puede ir bien. Hace 10 años la escena cervecera no era tan masiva como ahora, entonces también era como algo bien arriesgado, porque en los bares y restaurantes hace 10 años no era tan masiva la cerveza artesanal. Pero de alguna manera sentimos con la Sugei que sí, que sí podíamos hacerla, que sí nos gustaba la cerveza como nos estaba quedando, ¿cachai? Entonces... Disculpa, ¿estamos en qué año? No sé si lo dijiste. 2013. 2013, ya. Sí, porque hace 10 años yo recuerdo que cuando comenzamos no era tan masiva la cerveza como ahora, que ahora tú encuentras en una cuadra, al menos un bar, que sí tiene cerveza artesanal. Antes no. Y así empezamos a hacer en ollas de 20 litros, sacábamos 55 botellas cada batch, empezamos a venderla a la mala, ¿cachai? Con... sin etiqueta, con... fotocopiábamos una etiqueta, se la vendíamos a los amigos para poder tener una retribución y poder seguir haciendo cerveza. Hasta que en un momento, en el año 2014, nosotras postulamos al Capital Abeja de Cercotec, nos ganamos el fondo y formalizamos. Bueno. Y ahí comenzó todo. Marce, te quiero hacer una consulta. Sí. En este mundo tan masculino, generalmente, y ustedes están ahora, en el fondo, produciendo, llevando a que mujeres produzcan cerveza, cuéntanos también, quizás, un poquito, ¿cuál es el origen del nombre de Ator? Bueno, cuando las uno sentamos, decimos, ya, ok, listo, hagamos la idea de negocio, hagamos cerveza artesanal, sí, ¿cómo le ponemos? Nos metimos a Google, San Google, ¿cachai? Y buscamos la historia de la cerveza. Y ahí nos quedamos así fascinadas, porque la historia de la cerveza estaba... Todo el tiempo salía a las mujeres. La cerveza nace hace más de 10.000 años atrás, en Mesopotamia, en la antigua Egipto, y eran las mujeres las que hacían la cerveza, porque la cerveza para el Egipto era un alimento diario. Por tanto, las mujeres cocinaban la cerveza. Y esa labor se, digamos, cursó muchos siglos. De hecho, hay vestigios en Europa, en el 1400, que todavía las mujeres hacían cervezas en su casa. Entonces, Ator nace porque en Egipto hay una diosa que se llama Ator, y que según la mitología, dentro de varias cosas, que es la diosa de la alegría, de la fertilidad, de las mujeres negociantes, además hizo cerveza con sus propias manos en honor a otra diosa. Entonces dijimos, guau, este es el nombre. Así que, Ator le pusimos. Bueno, y bueno, también créeme que todavía es parte de mi alimento la cerveza, mi alimento diario. De varios. Yo me quedé en shock, en chop, en chop, me quedé en chop. Porque, claro, cuesta pensarlo como alimento. Es que es un alimento. Si tú ves su receta, ya que hablamos de receta, la cerveza está prácticamente más de un 93, entre 93 y 96% es solo agua. Lo demás es proteína, carbohidratos que vienen de las maltas. El lúpulo también le aporta, es un preservante natural y además le aporta sabor, aroma y amargor a la cerveza. Es un, viene de una planta trepadora, es una flor, el lúpulo. Y la levadura. Entonces, si tú unes todos esos ingredientes, es un alimento. La levadura es un alimento, el agua es un alimento. Para mí es dentro de los alcoholes más nobles que hay, porque tiene baja gradación alcohólica, es muy hidratante, tiene muchos nutrientes y yo creo que al menos una cerveza al día es recomendable para tener una buena artesanal. Oye, Marce, y tú misma lo decías, que en el mercado hoy día se encuentran muchas cervezas artesanales y es fácil encontrarla también en los locales. Sí. ¿En qué se diferencia Ator o Hattor de otras cervezas que hoy día podrían estar en el mercado? ¿Por qué ustedes, digamos, más allá del procedimiento, del tema de la mujer, etcétera? ¿En sabor, por ejemplo? Yo creo que nosotras igual nos diferenciamos. Mira, yo no voy a decir que somos las mejores cervezas artesanales porque no es así. Hay muchas cervezas artesanales muy buenas en Chile. Por eso además te pregunto, porque la competencia está brava. Está brava en la competencia. De hecho, está brava porque hay cervezas artesanales que tienen una gran espalda financiera, que han entrado muy fuerte al mercado, con precios muy bajos y que a las pequeñas cervecerías nos está haciendo mucho daño. Pero yo creo que, Ator, mira, me han dicho muchos clientes que llevan consumiéndola hace 10 años y siempre me dicen, Marcela, cerveza no cambia. En el sentido que han probado otras cervezas y han dicho, pucha, bajó la calidad, ya no se siente la malta, ya no se siente el lúpulo, es media guachenta. Y realmente, Ator, siempre hemos tratado de mantener esa calidad. De hecho, hemos ganado hartas medallas a lo largo de nuestros 10 años en competencias nacionales e internacionales. Porque para nosotras, prima, somos cerveceras, nos encanta la buena cerveza. Y a mí, en lo personal, yo soy químico, profesión, soy súper aguja con todos los procesos. Y tú vas a sentir una furia en nuestro estado, vas a sentir el tostado, el café intenso. O cuando pruebes la Baisen, que nosotros hacemos un estilo alemán, vas a sentir las notas a plátano, a clavo de olor. Vas a sentir el sabor a trigo. De hecho, hay gente que me da mucho gusto en la feria, porque vamos a muchos eventos, que dice, sin conocer mucho de cerveza, y me lo dicen, le siento olor a trigo. Y yo, tiene fantástico olfato, porque sí, tiene trigo. Entonces, eso me da gusto, porque realmente tiene trigo, y tiene harto trigo. Entonces, nuestras cervezas se caracterizan también porque no es, por decirlo bien burdamente, cerveza guachenta. ¿Me han cansado que de repente ahí... Sí, sí. Tiene personalidad. Tiene personalidad, ¿cachai? Sí, exacto. Yo creo que esa es una de nuestras grandes medallitas, por decirlo, y la gente nos prefiere. Disculpen, me voy a salir un poquito de la pauta, pero es que dijiste esto de química y pensé en Breaking Bad, pero legal. Sí. Claro, porque podrías haberte dedicado... A otra cosa. Exacto. Sería millonaria. No estaría con la espalda... Pero tendría a miles de personas... No, no, no. ...sin poder conocer esta... Exacto. Sí, no, bueno, yo soy químico, profesión. Yo estuve en el ambiente medioambiental muchos años, pero me aburrí de estar en la dependencia, ¿me entiendes? Para mí la cervecería más allá me trae mucho gusto, mucha felicidad por esta independencia. Por eso, por ejemplo, uno de nuestros estilos se llama Soberana, que es la Scottish Ale. Se llama Soberana y sale el rostro mío con de la SU porque tiene que ver con que ese estilo fue el primer estilo que hicimos con la SU y el trasfondo de este nombre es que nos dio soberanía a nosotras, autonomía, ¿cachai? Libertad también. Libertad. Que es tan rica sentirla. Y Marzala, cuando la gente quiere comprar tu cerveza, ¿cómo las puede contactar? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la adquiere al final? Bueno, lo más sencillo para mí es WhatsApp o Instagram, arroba cervezaator. Ahí pueden mandar un mensajito y los vamos a atender ahí por interno o por el WhatsApp o por la página web que es www.cervezaator.com. Oye, entre la canción y el tema, me perdonan. Tengo las ganas de que sea viernes. Ya queremos empezar a cervecear. Oye, una última canción. ¿Cuáles son las top que nos recomendarías? Todas. Pero mira, yo... Pagana y ¿cuál más? Pagana, pagana es nuestra caballito de batalla porque ha ganado mucha medalla. Es una cerveza bien reconocida en el mercado cervecero. Es una foreign stress tag, un estilo irlandés que se siente el café, se siente el chocolate, incluso, es muy intensa en su tostado. Fue en nuestro estado, pagana y para este calor, baisen, para mí, viene siendo una joya. La pagana es como para el desayuno, casi sí. Sí, bueno, la que más vendemos es la Belgian Peilel, que es un estilo belga. Es una ámbar que se llama Odiosa. Ella es nuestra, digamos, es la cerveza que más se vende. También se la recomiendo, pero tienen que probarlas todas. ¿Estallida tiene algo que ver con lo que vivimos? No, estallida tiene que ver con una, la baisen, le pusimos estallida porque tiene que ver con reconocer a las mujeres en los ambientes, en todos los ambientes laborales. Nosotras somos súper propulsoras de, bueno, nuestra cervecería solamente trabaja solamente mujeres. Y estallida viene a responder a, venimos también del ambiente feminista. Todas somos de la cervecería, venimos del movimiento feminista. Y tiene que ver con la reivindicación de las mujeres, tiene que ver con la estallida, tiene que ver con la estallida de alegrías de ser mujer, de estar en constante revolución. Las mujeres estamos siempre en constante revolución porque siento que las mujeres siempre tenemos que estar, en una constante, como ganando los espacios. Y ya de eso ya nos aburrimos, ¿no? Las mujeres sí podemos estar en todos los espacios. Las mujeres sí podemos hacer cervezas, podemos cargar un saco, podemos llevar un barril de 40 kilos. Lo podemos hacer. Y tiene que ver con que es una invitación y una reivindicación hacia el trabajo de las mujeres que pueden ser en todos los ámbitos, en todos los puestos de trabajo y ojalá que sea así igualitario siempre. Oye, Marce, perdón, y ya que estás full metida en el tema del feminismo, que me parece fantástico, las cervezas también tienen mucha relación con las mujeres. Entonces, ¿qué recomendación o qué llamado a la herida es tú a otras mujeres que probablemente te están escuchando y que quieren emprender en algo, que están metidas en el mundo de la cocina, que pueden emprender en cerveza? ¿Cuál es el llamado? Porque efectivamente se nota como un rubro muy de hombre, muy masculinizado. Y no están así, pues tú nos estás demostrando que no están así. No están así porque somos muchas ahora mujeres. Antes éramos poquitas, hace 10 años éramos, no sé, con 3 o 4 cervecerías donde la liderarán mujeres. Ahora somos más de 30. Hay dos movimientos importantes acá en Chile. Uno se llama el MUC, que es Movimiento de Mujeres Unidas por la Cerveza, que la conforman productoras y todas profesionales que se dedican a la rubra de cerveza. Hay diseñadoras, birsomelier. De hecho, hace poquito se organizó un evento en Barritales, fue exitosísimo. Y éramos como 10 cervecerías de mujeres. Hay más, hay mucho más porque en regiones también hay muchas compañeras. Y además yo soy parte de la cooperativa de productoras de mujeres cerveceras Chile. Nosotras formamos hace menos de un año una cooperativa en donde las cervecerías las lideran mujeres, son maestras cerveceras. Y sabes, no es difícil, o sea, a quien le guste el tema cervecero, le guste cocinar, porque nosotras no, yo al menos no, me considero una cocinera, ¿cachai? Del rubro. Que lo haga, que emprenda. Nosotras somos súper abiertas, nuestras cervecerías han ido mujeres a aprender. Nosotras encantadísimas. Hemos tenido varias compañeras que han ido a la cervecería a aprender a hacer cerveza. Y también hombres, siempre estamos abiertas a... Porque el rubro cervecero es muy encachado. Yo siempre le digo que el rubro cervecero es muy bonito, es muy apañador entre los cerveceros, hombres y mujeres. Entonces, yo por ejemplo, en, digamos, nuestra zona, tengo puras colegas hombres y compartimos, ¿cachai? Tenemos ideas, digamos, armando ahí algunas cosillas, ¿cachai? Entonces, en general el rubro cervecero es muy entretenido y es muy apañador. No hay, yo no siento que haya envidia ni celo. Mira, yo te voy a decir, mientras más cervezas artesanales haya en Chile, es mucho mejor para todos los cerveceros artesanales. Porque imagínate que el mercado cervecero, el 94%, no más, yo creo que el 98% lo tiene dos empresas. Y no las voy a nombrar. Y mejoramos nuestro paladar, además. Exacto. La tienen dos empresas grandes, que todos sabemos cuáles son. Y el 2% es cerveza artesanal, imagínate. O sea, tenemos el 92% que tenemos que cautivar. Ese es el real enemigo, le digo yo. Ese es el mercado que nosotros tenemos que tratar los cerveceros. Entonces, mientras más, nuestras cervecerías son pequeñas, no podríamos alimentar a todo el mundo. Todas las cervecerías son pequeñas. Lo que yo hago un llamado a las personas es apoyar al emprendimiento local. Apoyemos, digamos, las cervecerías locales, las hidromieles locales. Queremos saludar a nuestro auspiciador, los cerveceros. No, mentira. Claro. No. No, está bien. Sí. Este es el espacio donde justamente este llamado tiene mucho sentido. Academia Emprendedora. Sí, pues sí. Es apoyar a los gastronómicos. Hoy en día los restaurantes están súper jodidos. O sea... Lo sabe Jerry de eso, ¿no? Sí, aquí estamos porque es full con el rubro gastronómico. Oye, Marcy, te queremos dar las gracias por haber venido a este espacio receta. Y cuéntanos algún próximo evento, alguna próxima fecha que quieras mencionar. Aprovechar de pasar el dato. Ah, les quiero invitar a un evento. Bueno, no es un evento como tal, pero es una feria del turismo en nuestra comuna, en María Pinto. Eso va a ser el 18 de noviembre en San Pedro, en la comuna de María Pinto. Así que están todos invitados. Ahí van a ver puros emprendimientos locales, artesanía, gastronomía local. Y, por cierto, nosotras también. Me van a retar si me paso más de un minutito, pero yo creo que a estas preguntas podrías decir sí, no, se puede. Ojalá podamos... Marcela, ¿siempre tengo que tomarme la cerveza bien, bien, bien helada? No, no siempre. Hay estilos de cerveza que no necesitan que sean tan heladas. Por ejemplo, una foria en este estado. La matáis y la tomáis a 5 grados. Me pasó algo, la dejé abierta y se le fue el gas. ¿Tengo que botarla o puedo hacer algo con esa cerveza? ¿Puedes cocinar? Ya. O sea, es cierto. Pollo a la cerveza. Sí, chuleta a la cerveza. Ya. ¿Existe algún tipo de cerveza que podría llevar a ser de guarda? No digo años como el vino, pero... Sí. O la idea es comprar... La cerveza más robusta en alcohol. Por supuesto, una barley wine, una stout, una imperial stout. De todas maneras. Gracias. Me encanta aprender y de verdad tenía estas dudas, no las había pasado. Genial, Marcela. De verdad, ha sido muy entretenida esta conversación. Y ahora viene una parte muy importante que es como el aporte que hacemos también con Gery y yo desde nuestras profesiones. Gery, ¿cómo podrías o cómo ves tú qué potencia tiene en términos de emprendimiento lo que está haciendo Marcelo y su trabajo? Yo lo encuentro súper potente lo que hace con todo esto de visibilizar mujeres que estén haciendo cosas y estos emprendimientos en relación a la cerveza en un mundo tan masculino. Y creo que quizás hace falta comunicar más. Yo lo gritaría más fuerte, que estemos en más espacio, ahí buscar la forma de difundir más esto que se está haciendo. Yo creo que ahí hay una oportunidad de poder darle más visibilidad a pymes, que a mí me gusta ya llamarle emprendimiento. Ustedes ya llevan 10 años, o sea, yo ya no le llamaría emprendimiento a esto. No, ninguna pymes. Como, son empresarias. Y eso yo también tiene mucho que ver con el decir de que pasaron de ser emprendedoras a ser empresarias y lo lograron. Y eso yo también yo creo que es súper importante comunicarlo. De lo que comenta Gery a la práctica, Carlos, ¿cuáles podrían ser algunas acciones comunicacionales que le darías como recetas justamente al equipo? O sea, en la parte comunicacional lo que decía Gery de darle más bombo, más potenciarlo, y creo que tiene el insumo muy bien pensado que es darle personalidad a cada cerveza. Que no es solo nombrarla así como este es una Barley Wine, este es un Stout, sino que tienen un nombre. Entonces al final la gente termina pidiendo la cerveza por ese nombre, con eso la asocia, y al final la persona no se va a tomar una Pail Ale, sino que quiere una Soberana. Y eso es súper importante destacarlo más cuando estén en ferias, cuando estén vendiendo, en sus redes, porque al final eso las va a distinguir de este mercado tan grande que tú dices de muchos cerveceros andando, pero al final la gente va a buscar la de ustedes. Es una marca con personalidad al final. Exactamente. ¿La venta online ocurre? Sí, sí, tenemos una página web con e-commerce, así que pueden meterse a www.cerveza.cl. ¿Despacho todo Chile? Depende. Depende, no, ahora sí, porque se viene... Pregunto por el hecho de que es cerveza. Porque actualmente tenemos formato botella de vidrio y eso es muy complejo, pero ahora vamos a sacar formato lata, así que ahora sí que vamos a llegar a todo Chile. Ah, súper bien. Pregunta, Carola, asociada a todo esto, acá también hay una tremenda oportunidad de formar comunidad. Sí. Que es algo que tú un poco lo has desarrollado y manejo, por eso te hago esa pregunta. Sí, sí, sí. De hecho, lo que hablaba Carlos, por eso también le decía que es como marca con personalidad. Yo creo que complementando un poco lo que también decía la Yeri, es aprovechar el uso de las redes sociales, las cápsulas, mostrar la producción de la cerveza. Sí. Mostrar un poco quiénes están detrás de Ator, ponerle cara. Sí. Y que pase finalmente lo que dice Carlos, que uno no pida la, yo no debo decir, no soy muy cervecera, pero no pida el tipo de cerveza, sino que pida la soberana, la odiosa, la tanto. Exacto. Por eso hay todo un relato, hay toda una historia detrás del nombre que tienen, el tema de la diosa, el nombre de las cervezas. Creo que sería una súper oportunidad aprovechar las redes sociales, por sobre todo, para mostrar la historia de ustedes. Tenemos a una embajadora para esta. Por casualidad, ¿tienes membresía? ¿Algún sistema que me llegue un pack de cervezas con el mix, algo así? Tenemos, mira, nosotros despachamos tanto a locales, cervezas, perdón, restaurantes y bares, y también a personas directamente. Así que hay diferentes packs, packs desde cuatro unidades, cinco unidades, doce, veinticuatro, así como bien surtido para los que quieran. Oye, ¿y armar packs para regalos, amigos, secretos, navidad? Ah, el pack que tenemos, tenemos un pack de cuatro a diez mil pesos que vuela para navidad. Vuela, vuela. Así, y ahora va a venir. Reserve ahora, entonces. Sí, reserve ahora, sí. Así que llámenos. Llame ya. Sí, ¿no? Además, diez lucas, buen valor. Hoy día está muy bien. Sí, amigos secretos, no nos vendemos mucho, mucho ese pack. Sí, para los amigos que son amigos, pero no son tan buenos amigos, diez lucitas está bien. Ya lo sabe, reserveza. Uy, qué fuma. Ya. Gracias, gracias, Carlos, por la sonrisa. Marcela Jiménez, dueña y fundadora de Cerveza Ator. Muchas gracias por haber compartido todo tu conocimiento, habernos enseñado también. Y, por cierto, esperamos que haya sido una buena vitrina para que más personas conozcan esta delicia. No, muy agradecida. Gracias, gracias. Carlos, me conocí hace varios años. Siete años, puede ser. Sí, qué bueno que, pucha, te acordaste de mí. Muy agradecida, muy agradecida de estar en la radio. Acá ha llegado a la sala de clases con, hay que decirlo, con una cerveza en la mano, a medio de terminar. Bien, súper. Todo por la caja de el lucas. Bien. Oye, antes de despedirnos, tenemos algunas noticias, Carlos. Nos quieres contar algo que vas a disfrutar gracias a una invitación que conseguiste de la Academia de Emprendedores. Sí, sí, le debo dar también las gracias a Leo ahí por la gentileza. Este 11 de noviembre, el sábado, viene la fiesta Mercata de Radio Concierto. El año pasado se hizo en el Paseo San Damián y ahora va a ser en la Sala Gente y Sala Omnium del Omnium Aquiel. Espacio terriblemente conocido en Apoquindo, 4.900 Las Condes. Ahí va a haber mercado de vinos, mercado de cerveza, viñas boutique, destilerías independientes, tiendas de vinilos, poleras, fiesta, música y va a haber entre los DJs dos importantes de Radio Concierto. DJ Fader y DJ Catboy. Así que los que quieran ir van a aprovechar de bailar, probar muy buenos destilados, muy buenas cervezas. Así que solo queda ir y disfrutar este 11 de noviembre. Y van a conocer a Carlos haciendo piruetas ahí en el centro de la pista. Al principio y al final. Sobre todo al final. Y Jerry, ¿qué noticias nos traen? Bueno, yo les tengo una noticia relacionada con el turismo, porque cuando Chile se visibiliza y el turismo crece, el horeca y el mercado gastronómico también crecen. Bueno, Chile estuvo presente en la World Travel Market en Londres, que es una de las ferias más importantes de turismo, en las cuales pudimos estar presente con 22 expositores y representando a dos regiones del país, Antofagasta y Aysén, encabezado con el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez. Así que, bueno, esta fue una buena instancia para dar a conocer nuestras bellezas turísticas, para mostrar el potencial que tenemos como país. Y mientras más gente nos visite, mejor nos va a ir a todos en el rubro gastronómico y el turismo. Jerry, ¿es una suerte de empate o no? Porque hace una semana no estuvimos en una feria súper importante en Francia. Bueno, al parecer se destinaron como recursos, hace poco estuvimos también en una feria en Argentina, si no me equivoco fue después de ese evento de la de Francia, estuvimos en Argentina y ahora en esta. Entonces, al parecer los recursos estaban destinados de diferentes formas. Increíble. Pero bueno. Sí, pues hay que relevar lo bueno, pero no hay que olvidarse de los errores, porque esos son los que hacen crecer a la industria. Gracias, Jerry Huerta, que estés súper bien. Igual, alumno Leo. Don Carlos Montoya, muchas gracias también por esta receta de Platán de hoy. Gracias a ti, Leo. Y nos volvemos a despedir. Marcela, muchas gracias por habernos presentado a todos. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Nos vemos.